Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy estaremos aprendiendo sobre VirtualBox. VirtualBox es una herramienta de virtualización. Y antes de comenzar con el video, o comenzar con la parte práctica del video, vamos a caer en la línea de tiempo del movimiento de software libre. O sea, en la historia del movimiento de software libre. Y ya caemos en febrero del 2005, donde Peter Brown se convierte en el segundo director ejecutivo de la fundación del software libre. En la descripción del video dejo el enlace a esta historia para que usted la pueda consultar y tener más detalle al respecto. Decir además que este video va a estar disponible en la plataforma LibreBuy, o sea, en mi canal de la plataforma LibreBuy. LibreBuy es una plataforma basada en block games. Por lo tanto, es una plataforma descentralizada que no tiene anuncio. Y se pronuncia LibreBuy, pero se escribe L-B-R-Y. Dejo el enlace de mi canal en LibreBuy en la descripción del video. Ahora, ya si caemos en el video de hoy como tal, en el contenido del video de hoy. VirtualBox es un potente producto de virtualización para arquitecturas x86-32B, AMD64, Intel64-64B. Es rico en funcionalidades y presenta un buen rendimiento. Su código fuente es librado bajo los términos de la licencia, de la versión 2 de la licencia pública general de GNU. O sea, GPL, por lo que clasifica dentro del software libre. Puede instalarse en Windows, en Eulinos y en sistemas de tipos Unis como Solaris. O mejor dicho, en sistemas Unis como Solaris, Macintosh, FreeBSD. Y permite un gran número de sistemas operativos como clientes como Windows, en Eulinos, Solaris y OpenSolaris. OpenBSD, FreeBSD, NetBSD. O sea, de la familia NetBSD. Esta genericidad de VirtualBox o esta flexibilidad de VirtualBox la hace un producto especial. Ya que, como pueden ver, se puede instalar en varios sistemas operativos y además soporta varios sistemas operativos como clientes. Pues, como pueden ver, me estoy guiando por la entrada de mi blog personal y la descripción, el enlace lo dejo en la descripción del video. Bueno, por ejemplo, existen varias herramientas de virtualización. Una de ellas es el Kernel Virtual Machine. El Kernel Virtual Machine es una herramienta de virtualización específicamente para Eulinos. Por lo tanto, solo se puede instalar en Eulinos. Esto lo diferencia con VirtualBox. Kernel Virtual Machine, desde el punto de vista de rendimiento, es mejor que VirtualBox. VirtualBox, pero esta facilidad que nos brinda VirtualBox nos la hace mucho más flexible e ideal para otros escenarios y otros ambientes. Además, VirtualBox es muy fácil de usar y tiene una herramienta gráfica. VirtualBox es desarrollado bajo la batuta de Oracle y tiene un desarrollo activo con frecuentes lanzamientos de nuevas versiones que incluyen nuevas características, nuevos sistemas operativos, clientes, nuevas plataformas en las que se ejecuta. Y esto es importante, el mantenimiento de una herramienta. Si usted va a usar una herramienta, pues trata de que esa herramienta tenga un desarrollo activo, porque esto es lo que asegura su operatividad en el tiempo. Con VirtualBox puede instalar y ejecutar tantas máquinas virtuales como espacio en disco y memoria lo permita. Recuerde que tanto el espacio y la memoria asignada a la máquina virtual son tomada del sistema operativo anfitrión. VirtualBox es sumamente simple, pero también poderoso. Lo pueden ejecutar en sistemas embebidos, escritorios, servidores de internet, centros de datos y entornos en la nube. El comando para manejar las máquinas virtuales es VBOX MANAGED. No obstante, en Geneulino y BCD se puede usar su versión en minúscula VBOX MANAGED. Es decir, VBOX MANAGED en minúscula. Es decir, además que por allá por el 2011, la computadora que tenía en aquel momento no soportaba virtualización desde el punto de vista de hardware. Y dentro de las herramientas que busqué para virtualizar, VirtualBox era la única que me permitía virtualizar un sistema operativo sin este requisito. O sea, permitía virtualizar un sistema operativo sin que mi hardware soportara virtualización. Y esto pues también en aquel momento me hizo decidirme por VirtualBox. Ahora vamos a ver un conjunto de ejemplos prácticos. Y los vamos a ejecutar desde el punto de vista o desde la línea de comandos. Pues lo primero que vamos a ver es los sistemas operativos clientes. Y para ellos lo hacemos con el comando VBOX MANAGED LIST OR STAIS. Con esto quiere decir que VirtualBox soporta este número o este listado de sistemas operativos clientes. Como pueden ver, es bastante largo. No obstante, si el sistema operativo que usted quiere virtualizar no aparece aquí, les recomiendo que lo pruebe porque VirtualBox es muy flexible. Lo que sucede es que si aparece en este listado, seguramente va a poder instalar ese sistema operativo virtualizado sin ningún problema. Es decir, además que hoy o las versiones actuales de VirtualBox permiten seleccionar a KVM, o sea, Kernel Virtual Machine, como una capa de abstracción para virtualizar. Además de la propia. Una vez que hemos listado las máquinas virtuales o los sistemas operativos clientes que soporta de manera oficial VirtualBox, podemos crear una máquina virtual con el siguiente comando. VBOX MANAGED CREATE VM-NAME, el nombre de la máquina virtual, guión guión hostai, espacio, en este caso Debian 64, y debe casar con un elemento de la siguiente lista. Vamos a buscar Debian. Aquí, para ver, soporta Debian 64 y este es el ID que debemos especificar. Debian 64. Register. Y bueno, con este comando creamos el archivo de definición que va a estar dentro del directorio VirtualBox de su directorio home. Por supuesto, por supuesto, estamos ejecutando estos comandos dentro de GN1Linux. O los vamos a probar dentro de GN1Linux. En el caso de Windows, bueno, no sé, hace mucho tiempo que no uso Windows y creo que no lo usaré. Pues, en el caso de BCD debe ser similar y en el caso de MacOX, bueno, tiene su especificidad. Bueno, vamos a ejecutar este comando para ver qué nos dice. Sería tal y como está aquí. Y ya hemos creado este fichero de definición de la máquina virtual. Este comando tiene como opción obligatoria el name y register. Ahora, esta máquina virtual es visible para VirtualBox para ejecutar determinadas operaciones sobre la misma. Es válido aclarar que en este momento no hemos instalado ningún sistema operativo cliente. Solo hemos creado la configuración inicial. Ahora, podemos inspeccionar nuestra máquina virtual con el comando showvminfo de la siguiente manera. Vamos a ver. Sería. Y aquí nos da la información de nuestra máquina virtual. Si buscamos la memoria, vemos que por defecto VirtualBox asigna 128 MB de memoria. Nosotros queremos incrementársela y para ello vamos a usar el siguiente comando. VBossManage, Modify, VM, el nombre de la máquina virtual que sería Debian Test, la opción Memory y la cantidad de memoria en megabyte. En este caso la estamos, estamos subiendo la memoria a un gigabyte. Y de esta manera puede modificar su máquina virtual con, puede modificar, vamos a cerrar esto aquí, puede modificar su máquina virtual, diferentes parámetros de su máquina virtual. Ahora, por defecto, la configuración de la red, cuando creamos una máquina virtual, por defecto, la configuración de la red es NAT, en modo NAT. O sea, que la máquina virtual tiene acceso a internet, pero la misma no puede ser vista desde otros dispositivos en la red. Bueno, sí, en realidad sí puede ser vista, pero realmente tiene que hacer un redirect, tiene que redireccionar los puertos, o lo que se llama port forward. Tiene que hacer un port forward, para que su máquina virtual pueda ser vista desde la red, o pueda ser vista incluso desde el sistema anfitrión. No obstante, nosotros queremos modificar este comportamiento y en lugar de decir que el adaptador esté en modo NAT, lo vamos a configurar en modo Bridge. O sea, para que la máquina virtual, o para que VirtualBox le asigne un IP de forma automática a la máquina virtual, un IP de la red de área local. Y con esto, bueno, sería, bueno, sería, esta máquina virtual, sería parte de nuestra red de área local. Y para ello lo logramos con el comando VBoxManageModify, VM, nombre de la máquina virtual, el nombre del, o el identificador del, del adaptador del, del adaptador de red, el tipo, que vamos a ver, digamos, el tipo de, o el modo, de cómo vamos a configurar este adaptador. Y bueno, luego especificamos la opción Bridge Adapter 1, y luego el nombre de la red del sistema operativo, el nombre de la interfaz de red del sistema operativo anfitrión. Y para consultar más información sobre, sobre, sobre los adaptadores de red de VirtualBox, yo le dejo aquí el enlace en, del manual de usuario de VirtualBox. Ahora, esta es la interfaz de red del sistema operativo anfitrión. En este caso, no, no coincide con la que yo tengo, por lo tanto, la voy a cambiar. Primero vamos a hacer mi P, 4, A, para ver cuál es, es la que yo tengo actualmente, sería esta que está aquí. Bueno, esta que está aquí. Entonces, vamos a ejecutar este comando, pero cambiándole la interfaz de red del sistema operativo anfitrión. Que sería, este que está aquí. Ya hemos configurado, el adaptador de red para que esté en modo Bridge. Ahora, el paso número 5 es agregar el medio de almacenamiento. Antes de poder instalar un sistema operativo cliente, debemos agregar el medio de almacenamiento. Y bueno, con este comando, podemos crear una imagen de tamaño dinámico o una imagen de tamaño fijo. La diferencia entre estas dos variantes, que es una imagen de tamaño dinámico, ocupa inicialmente poco espacio de almacenamiento en el disco duro real. O sea, en el sistema operativo anfitrión. Y crece a medida que aumenta la cantidad de espacio utilizado por el sistema operativo cliente. Por otro lado, cuando se crea una imagen de tamaño fijo, la cantidad de espacio especificada por el parámetro File, Size, se asigna de una vez. Lo que puede conducir a una utilización ineficiente del espacio en disco duro. Aunque es válido aclarar que una imagen de tamaño fijo requiere menos procesamiento. Y por tanto, puede ser ligeramente más rápida que una imagen de tamaño dinámico. Entonces, vamos a ejecutar este comando. Vamos a crear un disco duro virtual de 8 GB de almacenamiento de tamaño dinámico formato VDI. Dejo el enlace para que pueda consultar los diferentes formatos y características de los medios de almacenamiento. Por lo tanto, en este caso, debo especificar el camino al fichero donde se va a crear nuestro disco duro virtual. O sea, sería Debian Test VDI. Vamos a ejecutar este comando. Ya hemos creado este medio de almacenamiento virtual. Y lo próximo que debemos hacer es agregar el controlador de almacenamiento. Para que este dispositivo virtual o este medio de almacenamiento virtual se pueda usar. Y lo hacemos con el siguiente comando. VirtualBoxManus. Gestoras.CTL. Nombre de la máquina virtual. Nombre del controlador. En este caso es SATA Controller. La opción APTATA-BOOTABLE-BOOTABLE-ON. Con esto queremos decir que una vez que hemos creado o hemos adjuntado este controlador. O hemos agregado este controlador de almacenamiento. El sistema operativo va, puede bootear, es decir, puede iniciar, puede arrancar. Dejo el enlace al manual de usuario para que pueda consultar más información al respecto. Vamos a ejecutar este comando. Y ahora vamos a juntar el disco duro, el que creamos en el espacio, en el paso anterior. Vamos a juntar el disco duro al controlador. Y para que pueda ser usado. Por lo tanto ejecutamos el siguiente comando. Un poquito largo. Está dividido en varias partes. Por cero, device cero, tipo hard disk, medium. Y todas estas opciones pueden ser consultadas en el manual de VirtualBox. Claro. Tenemos mal la opción motor. Ahora sí. Ahora vamos, ahora sí estamos casi en condiciones de instalar el sistema operativo cliente. Pero para ello, debemos crear una unidad de CD DVD virtual y conectarla a los medios de instalación. Para que entonces poder arrancar nuestra imagen ISO desde ese CD virtual. Y para ello lo hacemos con el siguiente comando. Y para ello lo hacemos con el siguiente comando. VirtualBox Manage. Stora CTL. Con el subcomando Stora CTL. Administramos todo lo que tiene que ver con medios de almacenamiento. Medios de almacenamiento. Debian Test, que es el nombre de la máquina virtual. El nombre del controlador. El nombre del controlador. La opción app y luego id. Lo agregamos. Y ahora vamos a juntar nuestra imagen ISO. Con este comando que está aquí. Sería VirtualBox Manage. Stora Attach. Debian Test, que es el nombre de la máquina virtual. La opción Stora CTL. Id. Controller. Por cero. Device cero. Type. Divided Drive. Medium. Y aquí le especifico el camino a mi imagen del sistema operativo cliente. Bueno, vamos a copiar hasta aquí. Y yo le voy a especificar. Yo le voy a especificar. Estando en los. Debian. La versión 11 de Debian. Y vamos a ver qué pasa. Ya atachamos o adjuntamos esa imagen ISO. Ahora. Podemos iniciar la instalación del sistema operativo cliente. Utilizando el siguiente comando. O sea. VirtualBox Manage. Start Virtual Machine. Start VM. El nombre de la máquina virtual. Ahora. Si lo que queremos es realizar una instalación desatendida. Entonces. Puede. Puede consultar cómo instalar Debian de forma automática o desatendida. Debian. Y distribuciones basadas en RedHack Enterprise Linux. Permiten realizar una instalación desatendida. Es decir. A partir de un fichero. De configuración. Se selecciona los paquetes que quiere instalar. Y todo el proceso. No solo los paquetes. Sino configuración de idioma. Configuración de los discos duros. En cuanto a partición se refiere. Todo este tipo de configuración. Y lo especifica en un fichero. Y luego todo el proceso de instalación es automático. Entonces. En este caso. Lo único que. Iniciaría la máquina virtual. En modo. Headless. O sea. Pasando la opción. Menos. Tide. La opción. Tide. Y a continuación. Especificando. Headless. Y de este modo. Todo el proceso de instalación. Se hace automático. No obstante. Nosotros vamos a ejecutar este comando. Y ver lo que sucede. Pues. Se inicia el proceso de instalación. Y nos lanza. Una interfaz gráfica. Como pueden observar. Ya estamos listos. Para instalar nuestra máquina virtual. En este caso sería. El sistema operativo. Debian 11. Ahora. Por supuesto. No vamos a proceder. Porque esto se va del video. Vamos a cerrar la máquina. Hacer un power off. De nuestra máquina virtual. Y a continuación. Bueno. Todos estos ejemplos. Que vienen a continuación. Son comandos útiles. Para administrar. Sus máquinas virtuales. Por ejemplo. Listar todas las máquinas virtuales. Vbox Manage. List. VMS. Listar máquinas virtuales. Que se están ejecutando. Vbox Manage. List. Runings. VMS. Iniciar la máquina virtual. Ya lo vimos. Permitir. Permitir que virtualbox. Virtualbox. Acceda a puertos privilegiados. ¿Qué quiere decir esto? Que los puertos privilegiados. Son puertos. Menores. Igual a 1024. Entonces. Si usted tiene. Un sistema. O. Por ejemplo. Un servidor web. Recibiendo conexiones. En su máquina virtual. En un puerto. Menor al 1024. Entonces. Necesita. Iniciar. La máquina virtual. Como root. O. Exportar. Esta variable. Es decir. Desde su usuario. Usted exporta. Esta variable. Y esta variable. Instruye al virtualbox. De que. Virtualbox. De que ese usuario. Está permitido. Usar. Usar puertos. Privilegiados. En su máquina. Virtual. O sea. Pueda acceder. A puertos. Privilegiados. En su máquina. Virtual. Y esto es muy útil. Porque. Le da. Esa facilidad. De no iniciar. No tener que iniciar. La máquina virtual. Como root. El cual. Dicho sea de paso. Conlleva algunos riesgos. De seguridad. Como apagar. La máquina virtual. Virtualbox. Virtualbox. Manage. Control. V. M. El nombre de la máquina virtual. Power off. Mostrar. Información de la máquina virtual. Que yo. Que ya lo vimos. Con el siguiente comando. Registramos. Una máquina virtual. Y. 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 Una vez que esté registrada. Ya podemos. Realizar operaciones. Sobre la misma. Porque. Si. No está registrada. Pues. Es invisible. Para virtualbox. Aunque esté ahí. Aunque esté en los ficheros de configuración. Aunque esté. El disco duro virtual. Aunque esté. Todo lo. Todos los dispositivos. De la máquina virtual. Pero. Pero. Si no está registrada. Entonces. Virtualbox. No. No la ve. Cuando nosotros la creamos. Virtualbox. La registró por defecto. Entonces. Podemos anular. La máquina. El registro de la máquina virtual. En realidad. Es. Como hacer invisible. Ocultar nuestra máquina virtual. A virtualbox. Tenemos una máquina virtual. Con todas las configuraciones creadas. Y. Nos damos cuenta. Que no la estamos. No la hemos estado usando. Por. Por un tiempo determinado. Pero no queremos eliminarla. Entonces. ¿Qué hacemos? La. Le hacemos un register. Con el subcomando. Un register. Vm. El nombre de la máquina virtual. La hacemos invisible. A virtualbox. Esta es una manera. De. 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 Crear máquinas virtuales. Diferentes máquinas virtuales. Para. Probar diferentes funcionalidades. Haciendo un clone. De la máquina virtual. Con el comando. Vm. Manage. Clone. Vm. Debiantez. Que sería el nombre de la máquina virtual. La opción. Name. Sería. Guión. Guión. Name. El nombre de la máquina virtual. Y. Le pasamos register. Para que se registre. Si no le pasamos register. Sería. Invisible. A virtualbox. Y había. Habría que registrarla. Con el comando. El subcomando register. Vm. V. Register. Vm. Y como último. Eliminar una máquina virtual. Ya cuando no queremos usar esa máquina virtual. Porque nos está ocupando espacio. En nuestro disco duro. De nuestra computadora. O nuestro servidor. Entonces la podemos eliminar. Porque ya hicimos con ella. Todo lo que queríamos hacer. Entonces ya. Es mejor eliminarla. Y para eso. También usamos. El subcomando. Un register. Vm. Pero le pasamos. La opción. Delete. Click. Y el nombre. De la máquina virtual. Ahora. Todos estos comandos. Son. Digamos. Hemos ejecutado. Todos estos comandos. Para tener un poco más. Información. A bajo nivel. Pero VirtualBox. Tiene una interfaz gráfica. Que me permite realizar. Todos estos pasos. De una manera sencilla. Y la interfaz. Básica. O la interfaz gráfica. Es VirtualBox. Manager. Se llama Oracle. Vm. VirtualBox. Manager. Y con esta interfaz. Gráfica. Puede hacer. Todo lo que hemos comentado. De una forma. Intuitiva. Sin tener que. Acudir. A la línea de comandos. No obstante. ¿Por qué es importante. La línea de comandos. Bueno. Es importante. Porque si usted va a ejecutar. VirtualBox. En una. En un servidor. Quizás no le interese. Tener la interfaz gráfica instalada. Quizás. Compiló VirtualBox. De su código fuente. Y no le incluyó. La interfaz gráfica. Entonces. Debe tener. Control. De sus máquinas virtuales. Desde. La línea de comando. Por otro lado. Puede. Usar. Y crear. Scree. Scree. Que le permitan. Automatizar. Todo el proceso. De creación. De máquinas virtuales. De una manera. Cómoda. Y entonces. Digamos. Que esta es la ventaja. No obstante. En un próximo video. Estaremos hablando. Sobre la interfaz gráfica. De VirtualBox. Y quizás. Que hagamos. Un ejemplo. De instalar. Un sistema. Operativo cliente. Un sistema. Operativo cliente. Bueno comunidad. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea útil el video. Y nos vemos. Próximamente. Para seguir hablando. Sobre tecnologías libres. Bienvenidos.